La gente muere y queda todo ahí. La gente muere. Los planes a largo plazo, las tareas de la casa, las deudas con el banco, los pisos, las joyas, el coche nuevo que te compraste para tener estatus. La gente muere sin siquiera guardar la comida en la nevera. Se pundre toda. La ropa se queda colgada en el almario. Tu mejor vestido también. Al morir, se disuelve toda la importancia que queríamos que tenían. La vida continúa. Las personas superan tu ausencia. Y siguen sus rutinas normalmente. La gente muere y todos los grandes problemas que queríamos que teníamos desaparecen con nosotros. La gente muere y el mundo sigue siendo caótico. Como nuestra presencia o ausencia, no importará en absoluto. En realidad no lo hace. Somos pequeños pero prepotentes. Vivimos olvidando que la muerte siempre está al acecho. La gente muere y el perro es donado y se aferra a sus nuevos dueños. Los viudos se casan nuevamente, le hacen su vida y al cabo del tiempo hasta te olvidan. La gente muere y en la empresa en breve ya tienen un reemplazo para ti. Nuestras cosas son vendidas y donadas. Por otra parte, ¿quién espera morir? Si la gente esperara por la muerte, tal vez trataría de vivir mejor. Tal vez usaría su mejor ropa hoy, su perfume favorito hoy. Viajaría hoy. Comería su plato favorito hoy. Tal vez la gente esperase menos de los demás si supiera que va a morir. Tal vez perdoraría más, reiría más, apreciaría la naturaleza y le daría más importancia al tiempo que al dinero. Porque el tiempo vuela. A partir del día que naces, poco a poco se te va acabando el tiempo. Así que, ¿qué estoy haciendo con el poco tiempo que me queda? Te invito a reflexionar. Disfruta de este regalo que es la vida. Y aprovecha toda oportunidad para ser feliz y hacer feliz a lo que te rodean. Baila como si nadie te viera. Que nadie te entierre con tu música todavía adentro. Un saludo, Alejandro Almítico.